Buenos Aires, una ciudad que cada día nos sorprende más con sus múltiples curiosidades, ha sido motivo de canciones, poemas y hogar de muchos. Hoy te pido que te dejes maravillar por esta historia un motero que decidió viajar desde México junto a sus dos perritos. Pero eso sí, no se te olvide suscribirte al canal. Así que, rueda intro. Bueno, estamos hoy en el obelisco con un viajero increíble porque no viaja solo, viaja con la mejor compañía. Dos almas que lo acompañan. Su nombre es Perrodadores, o bueno, ese es el nombre del Instagram. Pero ahora voy a presentarles a Fink. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Hola. Bueno, acá estamos con una tremenda aventura que incursionaste. Creo que viajas con la mejor compañía que puedes viajar en la vida. Sin duda, la mejor compañía con la que uno puede vivir son los perritos. Y viajando, bueno, mucho más. Y me contaron que vienes de México. Desde México, sí. ¿Qué ruta hiciste? Bueno, bajamos todo por Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. De ahí en velero a Colombia. De ahí hicimos Ecuador, Perú. Quisimos entrar a Bolivia, no se pudo. Entramos a Chile, Argentina, Chile, Argentina. Llegamos hasta Ushuaia. ¡Wow! Y ahora vamos subiendo. ¿Van de nuevo a casa? No, la idea es hacer Uruguay, luego Brasil y desde el sur de Brasil tratar de tomar un barco que nos lleve a África. ¡Mi madre! O sea que no hay límites. La idea es darle la vuelta al mundo. No te lo puedo creer. Sí, de eso andamos. Nada más escucharlo, eso me llena súper de motivación. Y ahí te hago la pregunta más crucial. ¿Cómo empezó este sueño? Uf, ¿cómo empezó? Es muy difícil porque yo creo que es algo que traía desde siempre. Desde que tengo memoria quería viajar, quería conocer el mundo, pero luego el trabajo, la novia, los compromisos y uno lo va dejando para después. Hasta que un día, a raíz de un par de cosas que sucedieron en mi vida y sobre todo que murió mi gatito de 18 años, a él no le gustaba la moto y a las perritas sí. A raíz de que murió él, dije, bueno, no me detiene nada, me voy. Y seis meses después de que él murió, empecé el viaje. Y así inicia todo el tema del desprendimiento, porque no es fácil salir de la zona de confort y decidir dejarlo todo. En este caso, bueno, tu casa se convirtió en tu vehículo. Exactamente, mi casa se convierte en el lugar en donde duermo o el lugar en el que estoy. Y el desprendimiento justamente ese fue el objetivo principal del viaje. Cuando salí de México, salí con Cosa, con la perra chiquita y con Nuba. Nuba era otra perrita que vivió conmigo 17 años. Y parte del viaje era saber que pues ya era viejita y que en cualquier momento decidía quedarse a descansar. Y durante el viaje, estando acá en Bariloche, ella falleció de viejita de 17 años. Y ahí mismo en Bariloche nos mandó a la nueva cachorrita, a Fatra. Ah, ¿se la consiguió en el viaje? Ajá, a ella, a la chiquita Fatra. O sea que de alguna forma el universo le recompensó otra alma noble que la acompañara en este día. Yo creo que fue Nuba, la perrita que murió, la que me mandó a esta nueva. Porque es divina, es hermosa y pareciera que nació en la moto. Imagínese. Yo soy muy creyente acerca de las almas, la reencarnación y todo esto. Y bueno, obviamente el tema de los animales a mí me conecta muchísimo. Pero, ¿de dónde sacaste la idea de que tenías que viajar con estas dos mascotas? Después de que tuve un accidente fuerte en moto, viajando yo solo, tuve ganas de cambiar el ritmo, de cambiar la forma de viajar. Quería compartir más tiempo con mis perritas. Entonces, bueno, empecé primero con la idea de llevarlas al trabajo. Ese era mi objetivo, subirlas a la moto y llevarlas al trabajo y que estuvieran conmigo todo el tiempo. No quería coche, siempre me gustó más la moto. Entonces, bueno, ahí empezó. A raíz de que hice la cajita para llevarlas al trabajo, vi que les gustaba mucho la moto, que la disfrutaban. Empecé a viajar mucho por México hasta que en algún momento dije, bueno, ¿qué nos detiene? Mejor vamos a conocer el mundo que está allá afuera, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces ahí dijiste, mira, voy a dejar todo e inició este viaje. Así es. ¿Cuáles han sido los retos más importantes que has vivido en este proceso de viaje desde México hasta acá? El más, más, más difícil, la muerte de mi perrita, definitivamente. Ha sido un proceso a la fecha, es muy difícil de superar, ¿no? De repente yo estoy tranquilo como si nada me acuerdo de mi nubita y bueno, es un sentimiento muy fuerte. Fuera de ahí, la verdad es que el viaje como tal, el camino es muy noble. Ha sido muy bueno con nosotros. Nos han pasado cosas como a todos, pero creo yo que el viaje es muy noble, es muy bueno. Cuando tú vas convencido que lo que quieres es viajar, las puertas se van abriendo, el camino se va abriendo. Entonces digo, difícil como tal un asalto en un país de Centroamérica y cuando entramos a Ecuador había casi un golpe de estado. Entonces fue muy difícil, sobre todo con la moto pesada, tuvimos que irnos por rutas alternativas, por el volcán, por la montaña, por el lodo. Pero es parte del viaje y se vuelve una satisfacción cuando llegas y dices, bueno, recorrí todo esto y nos fue bien y seguimos acá. Vale la pena todo, al final todo vale la pena. Claro, y al final también es un proceso de aprendizaje. Cada cosa que te ha pasado de alguna manera o otra te ha hecho crecer. Claro, definitivamente. ¿Cuál tú podrías decir cuáles han sido los aprendizajes más importantes que te han marcado en este viaje? Sí, el primero es a decir que sí cuando las cosas vienen de corazón. Yo era muy de que alguien me ofrecía su ayuda. Creo que la mayoría de nosotros tenemos eso de te invito a comer a la casa o te invito a un sanduichito y decir no por pena, por educación, por poner un ejemplo, ¿no? Y en el viaje he aprendido a decir que sí a todo, a todo lo que siento que viene del corazón. Y gracias a eso he conocido lugares increíbles, he estado con gente increíble. Para mí el mayor aprendizaje hasta hoy es a decir que sí a vivir, a estar abierto a lo que venga en el camino. ¿Cuánto tiempo te ha llevado la travesía hasta acá? Llevamos tres años, pandemia incluida. Wow. Sí. ¿Cómo has hecho con el tema monetario? Porque siempre es un punto importante a tocar. Yo trabajo a distancia, soy diseñador gráfico, desde hace muchísimos años me dedico a eso, sobre todo en México. Tengo ya muchos clientes de años que les he estado haciendo cosas, entonces yo trabajo a distancia y con eso voy manteniendo el viaje. No vivimos con lujos, vamos muy austeros, pero mientras haya para nafta y para comida para los perritas, podemos seguir viajando. Yo siento que el mayor lujo que puede darte la vida es esto que estás haciendo. Sin duda alguna. Que tu alma recorra el mundo. Así es. Así que bueno, te deseo de todo corazón muchísima energía y muchísima fuerza y que te acompañe en este viaje. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Y esto es lo sorprendente de encontrarnos en el camino a muchísimas almas que están viajando por el mundo y hacen cosas maravillosas. Así que no te quedes en tu casa. Sal.